Charla con Tomás Rubio para hablar de la crisis que vive el Barcelona, de ciertos movimientos sísmicos que amenazan con remover la presidencia de Laporta y de un audio, un audio que deberíais conocer, que deberíais haber escuchado ya muchas veces, lo más escandaloso que vais a escuchar en lo que llevamos de año seguro y que sin embargo la mayoría no conocéis porque el fútbol español es como es, porque el periodismo español está como está. Atentos, vamos a ello. Bueno, pues vamos con el Barça, vamos a comentar una información que está surgiendo, bueno, que ha surgido hoy, pero ya salió ayer con Joan Fontes, que lo sugirió y hemos visto un tuit de, aquí, este tuit de fútbol. Sergi, mira, lo pone ahí, perdona, Sergi 288, sí. Sí, que se reafirma en la información de Joan Fontes de que hay un grupo de socios dispuestos a hacer una recogida de firmas para una moción de censura a partir del 25 de mayo y si no se toman las medidas oportunas y dice, este grupo puede tener ya 5.000 firmas. Joan Fontes apunta más o menos a lo mismo y, bueno, decía, no tengo el tuit ahora de Joan, pero decía algo así. Lo dijo, lo dijo a tiempo, ¿te acuerdas que lo comentamos en un vídeo que le citamos al chico? Y, bueno, el chico a lo mejor tiene más años que yo, pero sí, lo dijo hace tiempo y Sergi lo ha vuelto a sacar. Lo que no sé, ya te digo, está un poco desconectado después del partido del Madrid, de Twitter y de la vida en general, estaba nada más que con mi hija, pero ¿cuáles son las medidas oportunas que hay que tomar antes del 25 de mayo? La pregunta debe ir por ahí. A mí no me sorprende que le vayan a hacer una o que se planteen hacer una moción de censura a la puerta, porque yo siempre me he dicho que es un gestor pésimo y que iba a meter al Barça en un lío brutal y lo está haciendo. Yo encantado, por mí que ha sido mucho tiempo, pero también hay que preguntarle a esta masa crítica qué medidas son esas, cuáles son las medidas oportunas. Por ejemplo, si la medida oportuna es césar a Xavi y traerte a Flick, no sé, el primero que se me ocurra, no me parece que es el problema que tiene el Barça actualmente. Dentro de que Xavi puede no ser el entrenador de nivel que han vendido, pero me parece que tiene problemas mucho más importantes que Xavi. Precisamente porque tienen problemas mucho más importantes está Xavi, es decir, Xavi está porque no tienen margen para tener otro entrenador, más sea de poner a Márquez, ¿no? Pero no tienen más, no tienen más margen. Entonces, es que Flick, es que no pueden fichar a Flick, esa es la cuestión. Que es que no tienen, pero evidentemente hay cosas que tienen que aclarar, porque es que, más sea de la mala situación, es que a ese club hay cosas que huelen muy mal. Que huelen muy mal. Me remito a lo de Víctor Roque. ¿Cómo se puede justificar eso? Víctor Roque, a mí me parece un muy buen futbolista, pero bueno, por lo que sea, no le han dado tiempo, porque también tienen a Lewandowski y tal. Pero yo lo que principalmente tiene que explicarle a la masa social que le aporta es cómo es posible que después de las palancas el Barça tuviera una masa salarial, un límite salarial, perdón, de 682 millones y ahora lo tenga de 207. Eso, ahí es donde tienes, porque eso es lo que a ti te tiene maniatado, es el límite, en teoría, según ellos, es el límite salarial. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que hayamos perdido de septiembre del 22 a febrero del 24, en 18 meses, hayamos perdido 480 millones de límites salarial? Esa es la pregunta. Vamos a dejar eso, porque escuchas a cuentas culés y parece ser que el límite salarial se pone así arbitrariamente, se chupa el dedo en la liga y levantan y dicen, venga, va. No, es un cálculo en base a la situación económica. Es decir, refleja tu situación económica. Otra cosa es que la situación económica no sea la que te está contando tu presidente cuando va a despedir a Romeo. Y dice, bueno, la situación ya está, nos encontramos en un club, ahora ya hemos conseguido revertir la situación, ahora estamos bien. No, no estás bien, estás posiblemente peor. Por lo tanto, no mientas a tu gente, porque luego, claro, te dicen, pero... Teban no tiene manía, ¿no? Te están engañando. Mira, yo, el límite salarial es un excel, básicamente al final es un excel, donde se van metiendo ingresos relevantes, que son prácticamente todo menos los ingresos financieros, o sea, poco más, o sea, prácticamente el total de ingresos de un club menos el coste operativo, el coste de abrir el club todos los días. Esa diferencia, ese es el límite salarial que tienes asignado para jugadores. Si tú, en septiembre del 22, tenías 682 millones, igual me baila un millón arriba, un millón abajo, era 680, y algo me suena a 82. Y ahora tienes 207, quiere decir que te has dejado 475, 480 millones por el camino. Ahí es donde la masa social tiene que apuntarle a la puerta. Oye, ¿cómo es posible esto? ¿Qué ha pasado con este dinero? Porque eso es, al final, lo que a ti te tiene maniapado, según ellos, que es el límite salarial, las estrechezas del control económico. Entonces, si tú tuvieras el límite salarial de septiembre del 22, 680 y pico, o incluso 580 y pico, con la masa salarial que tiene actualmente el Barça, estaría operando en la regla 1-1, incluso un poco, y mejor, quiere decir que no es que tengo que sacar a uno para meter a otro, no, no, tendría cierto margen para actuar. Entonces, las preguntas, esa es la principal. Con respecto al tema de la masa salarial, comentábamos antes que, a ver, hay tres jugadores. Es un poco hacer trampa porque, bueno, lo más probable es que fiche por el Madrid. La información que nos están dando es que, digo trampa porque va a cobrar una prima muy grande. Tampoco sabemos, aunque no viene al caso, cuánto de la prima irá a PSG o no, va a cobrar una prima muy grande. Pero supongamos que es un traspaso, es como un traspaso, pero el Madrid de fecha va a cobrar lo mismo que Vinicius y que Jules Bellingham, que son 13 netos o así, después de la subida, pues supongo que a Bellingham o la han negociado ya y está pendiente de firma y tal. Serán 13 los tres, ¿vale? Bien. Tres jugadores del Barça, y estamos hablando de los tres jugadores del Madrid que están ahora como grandes favoritos al Balón de Oro. Pero si tú le preguntas a alguien quién son los cuatro mejores jugadores del mundo, el 90% te van a citar a esos tres que acabo de decir. Vinicius, Bellingham y Mbappé. Bueno, pues esos 13 netos. Hay tres jugadores del Barça que el año que viene, tres futbolistas, que van a ganar más. Que son Lewandowski, que son 36, no, 32 netos. 32, 16 netos. Brutas, 16 netos. Exacto, 16. De Jong va a cobrar más que esos tres. Y Leo Messi, Leo Messi, que todavía está pagando. Es que el Madrid, a lo mismo, eso se lo puede permitir. De hecho, parte de la prima de fichaje, que por lo que a mí me cuentan sobrepasados 100 millones, te lo va a pagar el Supermundial de Clubs, que te vas a ingresar 50 millones. O sea, el Madrid, dentro de su desgraciada dirección deportiva, ¿no? Si nos fuéramos a los tuits de septiembre, lo ha tenido todo previsto. El nuevo estadio, que ya empieza a rendir ingresos, nuevos ingresos, bastante nuevos ingresos. El Supermundial de Clubs, que por lo menos esa temporada te va a cubrir una parte de la prima de fichaje. Y decir, te has preparado. Lo sorprendente es que el Madrid tenga, con respecto al Barça, según los presupuestos, apenas gaste 20-25 millones más de masa salarial que el Barça. Ese es el problema del Barça. Pero es normal, ¿eh? Es normal que pase. Y por una razón, y es que... Porque el Barça se niega a aceptar su situación deportiva, y entonces quiere seguir ahí, compitiendo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el margen que tiene el Barça en el mercado para fichar jugadores? Lo único que le queda es... El perfil de jugador que le queda es el de veterano. Que, bueno, no es que esté a punto de retirarse, pero cuando ya le quedan dos, tres añitos razonables, ya está. Y a los que sobrepaga. A los que paga cifras que ningún club está dispuesto a pagar. A los que nunca en el último de Levantos. Y se sabía. O sea, quiere decir, ahora veo mucha gente preocupada. Ya se sabía cuando firmó. Entonces, ahora llevarse las manos a la cabeza. Yo lo dije en aquella temporada 22-23, que ellos nos ganan la liga muy bien ganada, de hecho. Dije, igual este título cuesta mucho dinero. Sale muy, muy, muy caro. ¿Por qué? Porque era un cortoplacismo total. No solo Lewandowski, que sabes que te puede dar dos, tres temporadas buenas. Que, en verdad, el muchacho lleva 23 o 24 goles esta temporada. Que no es el problema del Barça, principalmente Lewandowski. Quiero decir, pero claro, cuando juegas, apuestas todo a cortoplacismo, todo es cortoplacismo. Entonces, todo es muy caro. Y, ¿ahora qué se encuentran? Es una situación en la que el contrato de Lewandowski es muy superior a su rendimiento en el campo, lo cual siempre es un problema. Se encuentran con Vitor Roque, que por lo que sea, a lo mejor no lo ve Xavi o no lo ve el Barça, como el gran jugador que creía que es, pero ya lo tienes aquí. Te encuentras con un Nogan, que tiene un año más, que ha hecho una temporada, yo creo, bastante buena y que es un tío que se lo vas a escuchar a más, mejor les iría. Pero que tiene un año más. Es su mejor jugador ahora. Y te quedas con Lamín, que tiene una pinta brutal, pero no deja de tener 16 años, 17 la temporada que viene. Kubarsí, que es un año más, 17 o 18. Y un poco más. Entonces, claro, ahora sí, vende Saragujo, que te soluciona muchos problemas. Pero te quedas con Kubarsí, 17 años. Hace un cambio a Erick García por el Baráujo. Y Erick García y el propio Xavi, que a mí me sorprende porque dijo que en el Girona estaba jugando mejor porque tenía menos presión que en el Barça, evidentemente. Es que esa es la razón por la que Erick García probablemente no deba jugar en el Barça. Por la que Xavi no debería ser el mejor entrenador del Barça. No, pero entiéndeme, si tú ves que un jugador le puede la presión de jugar en el Madrid, aunque yo sea muy bueno, no te va a rendir. Evidentemente no lo digo. Porque es que Xavi dimitió en diferido, digamos, y la razón es que dijo que no soportaba la presión del Barça. Es que lo dijo él. O sea, no es que él dijo que era una presión brutal y que él sabía que no iba a ser feliz aquí porque sufría. Es un combo muy peligroso en el que se ha metido el Barça. Lo de Xavi no suele salir bien, lo de dimitir en diferido no suele salir bien. Incluso a Klopp en el Liverpool no le ha salido bien. A pesar que se iba a ir con tanta antelación, me refiero, y luego deshacerte de lo dicho y quedarte, es que te expones a que en la primera derrota vaya a haber mucho jaleo. O sea, es un entrenador que va a salir sin margen. Que yo encantado, ¿eh? Quiero decir que sigan así, que van fenomenal. Pues el tema es que no tienen mercado. Se ve, por ejemplo, con Esteban Williams, con estos jugadores jóvenes que salen... Claro, que ellos han decidido que no se meten en la zona. No se meten. Los clubes grandes sí que empujan por este tipo de jugadores. Ahora más tanto, no, este que viene en Madrid. ¿Qué pasa? Ellos no pueden competir por un club como el Madrid, el City, el PSG, el Chelsea. No pueden competir por un jugador que les interesa a esos clubes. Ahora bien, cuando se ofrecen a Gundogan, el City dice que se hubieran quedado a Gundogan por una cifra razonable, no por lo que le va a cobrar a Anel Barça y en Crescendo es la misma situación que Lewandowski. Es que al final es el último gran contrato de estos jugadores. Se va a Arabia o se va a Estados Unidos, ahora se van al Barça, ¿vale? Y ya está. Claro, pero el Barça no es que no pueda competir por Esteban o Insigne, como lo llaman. Es que todo el dinero que dedique a ese jugador, que encima no lo van a traer ahora, porque hay que esperar a que tenga 18 años, es dinero que no puedes dedicarle a lo que necesitas actualmente, claro. Cuando lo dedican a Vítor Loque, ahí se les ve el cartón. Es decir, en el sentido de ¿cuándo fichas a un jugador en diciembre en el mercado invernal? Estás fichando un tema de urgencia. O bien porque es un jugador descomunal, que no es el caso. Igual sale bien este chico. Yo no lo veo como un titular del Barça, lo veo en el futuro, digo. ¿Pero puede ser un buen jugador de plantilla? Puede serlo. Pero no es un jugador que diga se me está escapando, yo qué sé, el nuevo Messi. No, no es eso. Entonces, cuando tú fichas en diciembre, fichas una urgencia. Me falta un lateral, se me ha lesionado un delantero, no tengo un central como el Madrid. Y acudes al mercado invierno. Tú fichas a un jugador que venga a jugar más de 300 minutos. Alto rendimiento inmediato. ¿Qué sucede? Fichan, se gastan 60 kilos en un chico que juega en la posición del delantero centro que le van dos. Es decir, un chico que no iba a venir a jugar. Entonces huele a cuerno quemado. O sea, huele aquí, ¿qué pasa? ¿Quién es ese representante? André Curri. André Curri, todos sabemos la relación que tenía. Fue trabajador del Barça hasta hace nada. Y bueno, mira, os leo el tuit de Alberto Ortega. Su agente es André Curri, el mismo que trajo al Barça a Kair Lisson, a Enrique, a... Bueno, la lista era más grande. Aquí la tengo, sí. Trajo a Douglas, a Jerry Mina, a Mateus Pereira, a Mateus Fernández, a Emerson, a Gustavo Maya, a Marlon y ahora a Víctor Roque. Y cobraba, atención, agarraos, este tío cobraba en el Barça como jugador 685.000 euros anuales. Dice, 10 veces más que el jugador mejor pagado del club. Bueno, huele a cuerno quemado. Es decir, aquí hay tomate. Mira, sobre todo, criticaron mucho a Bartomeu la relación que tenía con André Curri y luego no puede volver a caer en las manos de un tipo que en teoría no ha actuado bien con el Barça. Entiendo yo eso. Que yo creo que el chaval es bueno, pero tú si te lo traes, nada más en la forma de que se lo trajeron con el sueldo de Gabi, etcétera, etcétera, es para ponerle más de 300.000 euros. Sí, porque ese chico no tiene todavía espacio salarial. No, el 1 de julio lo tienen, claro, el 1 de julio lo tienen que volver a inscribir. Tienen que ganar espacio para poder inscribirlo. Vamos, voy a poner un tuit de, porque hablas mucho del 1-1, el sector más laportista habla de, bueno, seguro que vamos a llegar al 1-1. Sí, o al 2-1. Sí, entonces dice Víctor Malo, dice las cuatro soluciones del Barça, de la puerta para evitar la banca rota y salvar el free play. Demasiado me parece a mí las dos cosas a la vez. O sea, una cosa es lo del 1-1 y otra cosa es ya la banca rota. O sea, todo. Va a solucionar esto la economía del club. Dice lo de Nike. Bueno, lo de Nike, recordemos que, a ver, que parece que el Barça no esté cobrando ahora. Lo que sea que vaya a firmar con Nike, que yo soy muy desconfiado en cuanto a las cifras que se están diciendo porque no tiene sentido que Nike lleve tanto tiempo diciéndoles que no, que vayan a juicio, que gane Nike las cautelares y que ahora vaya a aceptar todo lo que dice el Barça, no me lo creo, pero que será poco más de lo que cobra ahora. No, ahí sobre todo... En su caso, ganarán el anticipo. El anticipo si consiguen eso. Lo que miran es el bonus de firma. Pero que eso es más por La Porta, por los avales, que no por el Barça. Recordemos que tiene 18 millones avalados La Porta y Oliver que vencen el 30 de junio. Vale, luego tenemos lo de los palcos VIP, para dar una información, ¿no? Esta semana. Sí, que ha vendido ya el Barça el 90% de los primeros palcos VIP que sacaron a 8 o 10 años. Hablando con gente, ya me habían dicho que iban bastante bien, no sé si los precios han sufrido algún descuento por firmar a largo plazo. Las cifras que tú vendiste en Madrid eran bastante más lo que iba a ingresar en Madrid, por lo que me dijiste. Sí, pero a ver, tú, el Barça calcula que eso le puede generar unos 100, 100, 120 millones al año, pero si tú lo estás vendiendo a 8 o 10 años, lo que hay que ver es cuánto ingreso futuro están anticipando. Porque oye, si tú cobras ahora por el parco del año que viene, quiero decir, no estás adelantando un ingreso futuro porque al final lo van a usar, pero si tú le estás vendiendo a 10 años y estás cobrando el 60% ahora de esos 10 años, del impuesto de esos 10 años, estás adelantando mucho ingreso futuro que luego te va a repercutir el resto de años que no lo vas a tener, que no vas a cobrar. Entonces, la duda, yo creo que los parcos VIP están bien vendidos, por lo que me dicen están muy bien vendidos, de hecho, pero hay que ver si han adelantado mucho ingreso futuro, que eso es pan parado y hambre para mañana, que yo entiendo que no habrán adelantado mucho ingreso futuro porque si no es un... de locos. No pongas la mano en el fuego. Entonces, otra vía es lo de la venta de Crash, lo acabamos de comentar, la venta de Cristian, la venta de Araujo, yo creo que igual al final sale, porque De Jong ya ha sido más, el hombre ha sido muy firme, o sea, dijo que en otro día se puso muy farruco y no va a decir ahora cuando está a un año de quedar libre y llevarse la pasta. Es decir, no creo que... El año que viene ya podrán empezar a recibir ofertas de bestias de club importantes donde incluirán como con Mbappé la prima, ¿no? Entonces, lo único que veo factible es Araujo, que seguro que lo van a vender para sacarlo... Esos que sacas más en neto, digamos. Con D, yo creo que puedes sacar... Sí, pero no tanto Rafinha. Ahí te estás... Araujo está bien, el importe de traspaso es 100% plus. Valía, bueno, una 29,9 porque el muchacho costó un millón y pico, dos millones y pico, el 99% lo sacan de tu valía. En cambio, por Cundé, pues te quedarán 25 millones por amortizar, una cosa así. Pues como Rafinha o Ferran, el mismo Ferran Torres, porque Ferran Torres eran menos, pero es que no pagaron el primer año, no lo pagaron. No pagaron. Empezaron a pagar a partir del primer año. Claro, son jugadores que vas a vender por menos dinero que Araujo y encima la plusvalía va a ser mucho menor. sacar muy poco, muy poco de diferencial. Y la otra vez la de Barça Estudios, que bueno, ese es el tema capital ahí, que bueno, que todavía no han pagado, quiero decir. Que todavía no han pagado, que estamos con lo del Ibero, que ya, y la Liga, ¿cuándo va a hacer algo la Liga? Pero si es que viene el segundo pago. No, la Liga ya ha hecho lo que tenía que hacer. La Liga de esos 40 millones ya se los ha equipado de saldo salarial. Pero han podido inscribir y no han pagado. Bueno, pero ya les han quitado 40 millones de saldo salarial que habían generado. O sea, y ese dinero no lo van a recuperar hasta que no cobren por Barça Estudios. O sea, le han quitado 40 millones que el Barça había generado de saldo salarial, se los han quitado. Es un dinero que no... Es decir, el tema es que si tú no tienes saldo salarial... Como siempre el Barça va por delante de las leyes, entonces ya no puedes irte retroactivamente. Ya no puedes. Pero ahora el 15 de junio hay otros 60. Ya serían 50. Si no cobran, pues la Liga le retendrá 60 millones de saldo salarial. Están consiguiendo los 40 millones. Por ningún lado. Están desesperados desde hace ya un año, más de un año, buscando 40 millones y no los consiguen. Si hay el problema y aquí me tengo un poco a la piscina porque es opinión y no información, creo que lo he dicho ya alguna vez. El problema es que a lo mejor las ofertas que están teniendo les supone bajar la valoración de la empresa. Entonces, claro, si tú te apuntaste 208 millones por puesta en equivalencia, como Barça Studio valía 400 millones, tú te apuntaste 208 de ingreso, entonces si ahora las ofertas son menores y lo que antes valía 400, ahora vale 300, tú te tienes que comer ahí una pérdida y ahí probablemente sea ese el problema que tengan. Pero el problema principal es que valoran 400 millones y quieren sacar en bolsa en el Asda que no la están consiguiendo por mil millones unos activos que están generando tres o cuatro millones. Entonces, ese problema principal es que está generándote pues seis millones dices pues que lo valores en 400 y lo quieras sacar a la bolsa por mil. Bueno, pero en la valoración había compradores que no... Pero es que no hay compradores, vamos a abrir el melón, voy a cerrar de lo que antes... Pero como llegaron ahí y el Barça encima se apuntó 208 millones de ingresos por puesta en equivalencia del valor de esa empresa porque, claro, tenían que salvar las cuentas del año pasado, es que tenían que salvar ciento y pico millones de pérdidas del año pasado. Entonces, claro, ahora están encerrados y si las ofertas que tienen por el 49% pongamos que son en vez de 200 son 150 millones tú te tienes que comer 100 millones de pérdidas. Recordemos que estaban socios y Orfeos Media que es MediaPro, es Rouras y Tacho Benet, el actual presidente de MediaPro, ahí están. Que estos al final pagaron 10 millones cada uno, 20, es todo lo que pagaron y que luego se retiran y ceden el resto que era el 80% pagaron el 20%. No, el resto no. Por ejemplo, Orfeos sí, Orfeos ha quedado con esos 2,4% de los 10 millones que habían puesto y socios creo que tienen un 17% o algo así que los socios también tienen que pagar este año. La gran parte que les quedaba renuncian a ello para que vengan dos socios más pero ellos siempre dejando claro que no tenían que pagar, que ellos están acorde al pago. Lo cual no era lo que el Barça le había dicho a la Liga o lo que la Liga dice que le dijo el Barça. Bien. No, no, la Liga, yo en esto te digo de verdad, la Liga tiene un contrato de compraventa y lo tiene firmado y tal. La Liga dice que tanto joder, Rouras como el del socio pues que es a su este público de lo que dicen y tal pero que no le hacen caso pero que ellos tienen una escritura de compraventa. Vale, entonces entran dos socios más, se presenta a Libero y a Nipa. Y a Nipa. Vale, entonces de Nipa no sabemos quién es, no nos lo quieren decir, vamos a... Inversor Chipriota. Sabemos que es un inversor Chipriota pero que no sabemos nada más. Entramos con... Yo tengo un nombre que averiguando un poco y por lo que me has dicho pero no lo puedo decir para que no me quede una demanda. No, no lo digas. Y no tiene nada que ver con el que creo que me vas a poner tú. Claro, claro, yo quiero poner una información que mira, yo no sé, si esto es cierto o no lo tenemos y no lo podemos corroborar porque no tenemos información al respecto. Claro, para que veáis cómo funciona el fútbol español y lo dejo así claro, hago la globalidad. Y el periodismo. Y el periodismo. Y el periodismo español. El periodismo y el fútbol pero sobre todo el periodismo. Hace dos meses pasa esto, esto fue, creo que, no, hace dos meses en marzo, sí, sí, en marzo, en marzo. Hace dos meses, sí, a un mes y medio. El 19 de marzo. Ha pasado tiempo suficiente para que alguien se haya hecho eco de esto. Claro, el 19 de marzo en un programa, no voy a decir que de Prime Time o pero bueno, un programa de los más reconocidos de Radio Marca, el programa de Pedro Palo Parrado, entrevistan a un ex-directivo de La Porta, ex-directivo de la actual etapa que dimitió por aquello de Messi, porque no se renova Messi. Entonces dimite, se llama Jaume Iopis. Pues Jaume Iopis que es dentro del mundo académico, económico, un hombre de mucho prestigio, catedrático de IES en Barcelona, que tiene, no es un mindondi, no es un lunático, no es un mequetrefer, estamos hablando de un tío que además es la portista de la Junta de La Porta y del conocido prestigio y que tiene contactos ahí dentro porque conoce a toda la Junta. Y Iopis dice en correlación a quién es ese único, el único que ha pagado ahora con respecto a estos nuevos pagos que es NIPA, ¿quién es NIPA? ¿Quién son los únicos que han conseguido pagar lo que tienen por ahora de Balsa Studios? Y dice esto. Pregunté allí en una reunión con los ejecutivos, oye, decidme quiénes son estos 21 inversores que han puesto dinero en mi casa si es que continúo siendo el propietario del club y me contestan que es confidencial y mi respuesta es decir, oye, si yo tengo una casa o un negocio y alguien pone dinero en mi negocio, yo quiero saber quién es y del único que sabemos quién es es un narcotraficante chipriota. Un narcotraficante chipriota. Ahí lo suelta Iopis, dice que el dinero que han ingresado al Barça, pues fueron 60, Tomás. Creo que de NIPA fueron 20, directamente. Ellos tenían de pago de NIPA. de NIPA que el Barça se niega a decir quién son, se filtra que es un fondo chipriota y dice Iopis y cuando pregunta a algunos miembros de la Junta le dicen eso. El dinero viene de un narcotraficante, del narcotráfico chipriota y aquí es que marca, tú eres un medio de comunicación, esto sale en un programa de la noche y al día siguiente tiene esa portada en marca, pero es que marca no se acerco de estas declaraciones en ningún lado, ningún medio de España se hace eco de estas informaciones, ningún canal excepto Ramón Álvarez de Mónico Antonio Guijarro se hace eco de esto. Es que no hay nadie que hable de que un tío que está ahí dentro dice que eso viene en el narcotráfico, nadie. La Porta, el Barça, no han denunciado a este tío el pasado dos meses. Que es un motivo para denunciarle, o sea, totalmente. Sí, a mí el problema de esto es el periodismo. O sea, esto debería haber supuesto un escándalo que hubiera obligado o a Jopis a rectificar o al Barça a aplicar, pero ha pasado sin... Bueno, te va a acuérdate, ¿no? Con el Madrid y con los fichajes por obras de ACS que salía cualquier tío del metro, se bajaba encallado, decía que el Madrid había fichado a Chicharito por una obra en México y era portada, ¿no? Y ahora aquí sale un tío que era el director del SPI, creo recordar, en el Barça, un economista conocido, no sé si reconocido prestigio, yo hasta que le conocí en el Barça yo no le conocía, pero bueno, con cierto nombre dice esto, que es una barbaridad, barbaridad no digo que sea mentira, sino que es una barbaridad, es una cosa, es un boom, o debe ser un boom mediático y ha pasado sin pena ni gloria. Y nada, de verdad, es que a mí me deja, es más, sugiero, es que insisto que esta es una persona muy vinculada a esa Junta porque perteneció a ella, conoce a todos. Sí, era el director del SPI, creo recordar. Sí, creo que sí, que estaba en funciones en temas del SPI. Entonces sugiero, a mí me parece muy raro que el Barça en todo este tiempo, ha pasado un año y no consiguen cubrir esos 40 millones, es más, iba a decir, no será que igual que lo sabe Yopis esta información, que digo, no sé si es cierta, pero si es como dice Yopis, ese rumor, eso sale de la propia Junta, que le pasa a Junta, no será que ese rumor se sabe más allá y que el Ibero dice, aquí no pongo la pasta, aquí no pongo esto, y que los demás digan, yo aquí no me meto, yo aquí no me meto porque jode con qué compañeros de viaje, vamos, digo, si es cierto lo que dice Yopis, el Ibero, no van a saber más allá. Si no, y si lo sabe Yopis, si esto sale de la Junta, te digo que lo sabía en más medios, es decir, que les ha llegado a más personas, seguro. Debas esto lo ha llegado, seguro, porque escuchas, lo que dice Ramón, lo escuchan, tampoco entremos ahí, tampoco entremos ahí, pero... Yopis no tiene que llamar y decir, oye, esto de qué va, qué dice este tío, no tiene que preguntar, nadie tiene que preguntar nada, es que no sé, yo... Mira, yo hay una cosa, lo decía también fuera de micro, que yo estaba discutiendo con mi, este, de compliance, y aquí, por la... Yo, cada empresa con la que contrato, por la ley de blanqueo de capitales, yo tengo que identificar al titular real, entonces, la liga, yo entiendo que la liga, oye, el Barça, entiendo que saben quién es el titular real de este fondo, es una cosa normativa y tal, no sé si por ser fuera de España o tal, pues a lo mejor pueden mantenerlo en secreto, no, ahí ya no me meto porque lo desconozco, pero... Pero parece raro, ¿no? Parece raro que tú hagas negocios con alguien sin saber quién está detrás. Eso... Es raro. Y lo más raro es que salga un tipo como Jaime Jaume Ioppis y lo diga, y diga esto, pues una barbaridad mediática, una bomba mediática y que nada más se haga eco de ello. Esto es algo, fíjate, si saliera en algún medio español, está en todo el mundo. O sea, al día siguiente, a lo que acabo de ver, está todo el planeta comentando esto. Entonces, es que es acojonante, es que ni un medio ha hecho una mención, ni un medio. Entonces, te sorprende muchísimo y esto es la tónica habitual en España con respecto a cualquier conflicto que hemos visto con la federación, te voy a decir, aquí callando todos durante años y con respecto al Barça todavía más, todavía más. Y con respecto a Negrega, me juego el triple, esto lo sabía alguien, seguro. Seguro. Y no alguien, seguro que muchas personas, porque Negrega era una persona que estaba en el palco siempre, desde los años 80, estaba ahí presente en el palco siempre, siempre, no es alguien que pasaba por ahí, no es alguien que, ay, mira, este nos quiere engañar, no siquiera era del corrello. Pues nada, aquí lo dejamos, Tomás. y a la Madrid para el miércoles, a la Madrid para este miércoles, a ver, qué es lo importante. El último esfuerzo y, nada, todos los que sean supersticiosos como yo, que hagan sus cositas, sus manías. Lo haremos, lo haremos. Y ya está. Venga, chicos, buen día. Insisto, solo trasladamos la información que expone una persona bien vinculada al FC Barcelona y su junta directiva y lo que queremos sobre todo es sorprendernos por el impacto cero que ha tenido en los medios de comunicación y en los propios acusados.